Nunca se vive suficiente, le digo yo independiente Nunca se vive para siempre, y cuento seguramente Que no entiende el reflejo, no conoce a lo ponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a verlo en cualquier otro continente ¿Quién me ayuda? Si no yo a caer por la pendiente Cuando uno queda en mi flor Ya tengo el agua que neva la lluvia Que lleno con lo grande que me da el cielo Ya tengo lo oscuro que me da la noche Que siento lo que pasa cuando arde fuego Que sabe los caminos cuando hay estrellas Que no puedo vivir con lo que cae en el suelo Que no me falta de esperanza gracias a la mañana Yo no necesito poder ¿Quién me da aquí? ¿Quién? 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 Pero recuerda mi fe en tocar los ojos y me recuerda Comí la luz, quincella, y duras vueltas Todas de las que vienes, de las piernas Juntamientos de la senda, si no nace un sitio Y si ya tengo el agua que me da la lluvia Y conozco lo grande que me da el cielo Y si ya tengo lo oscuro que me da la noche Y entiendo lo que falta para no arde el fuego Y sabe los caminos cuando hay estrellas Y no voy a vivir cuando se caiga al suelo Y no hay falta de esperanza, gracias a la mañana Yo no he sentido poder, ¿quién no está aquí? ¿Quién? ¿Quién no está aquí? ¿Quién no hay poder? Te levanta la mente, yo no he sentido poder ¿Quién no está aquí? ¿Quién no está aquí? ¿Quién no hay poder? Te levanta la mente, yo no he sentido poder Te levanta la mente, yo no he sentido poder Te levanta la mente kinda ¡Ahora sí! ¡Hala la buena!